¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog más. Ya estamos terminando, ya está la cuenta regresiva. ¿Qué creen? Que me voy a ir a hacer compras, las últimas compras para los últimos detalles de la cena de mañana. Así que nos vamos toda la familia, acuérdense que Valentina ya está de vacaciones, ya me están esperando. Está por allá el esposo, está Valentina y aquí está Camila que ya la estoy alistando para irnos. Así que nos vemos en el supermercado. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué creen? Ya no los pude sacar ahí del bolsillo y traerlos conmigo paseando en el supermercado porque está a reventar el supermercado y pues toda la gente está así como con los ánimos caldeados porque te están empujando el carrito, si te paras un poquito ya te están diciendo oye, quítate, quiero pasar o quiero ver y esto que el otro, pues imposible andar grabando en esa situación. Aparte de que llevo dos niñas, el esposo se quedó afuera cuidando las compras que ya habíamos hecho en otro lugar y todo. Un verdadero lío, pero pues ya estoy aquí en casa, ya prácticamente lo tengo todo listo a excepción de dos cositas que faltaron pero ya, ya puedo dormir tranquila de que ya la mayor parte de las compras para el día 24 y pues ya están hechas. Fíjense que hace rato vino mi suegra a visitarnos y todo, yo estaba arriba con Camila, ya saben, su siesta y todo y me desperté con la sorpresa de que me había traído un platito, se los quiero enseñar porque ya se ha hecho tradición que mi suegra pues año con año nos trae algo, un platito, algo así y así que me encanta y se lo quiero agradecer, gracias suegra, aunque yo la voy a ver usted antes de que vea usted este video pero vean. Miren amigos, qué bonito platito, yo creo que vio mi video con las galletitas y mi hijo este para las nietas, para decorar y poner cositas en la mesa y que se vean bonitas es un plato para poner aquí cositas, el año pasado o hace dos años fue este y otro año fue este y pues siempre está ahí mi suegra pues con detalles pues también para agasajar a las nietas así que se los quería mostrar, estos me encantan, miren es un arbolito navideño y pues ya tus cosas, tus alimentos, tus comidas, tus cositas pues lucen mucho más en platos así, ¿a poco no? Este por ejemplo no es navideño pero también es para la pascua de resurrección que todo es con este pollitos y eso pues vean, es para poner los huevitos yo me gusta ponerlo en la mesa ya con los huevitos duros listos y pues se ven mucho más bonitos, ¿no? así que son las diabluras de la suegra que es muy detallista y pues ya amigos, al rato a ver si el esposo me quiere ayudar está aquí el esposo vean qué guapo y la pequeña diles hola amigos ya tiene mucho mejor cara esta pequeña por allá está Daniela la traviesa está muy bien, ya todos estamos muy bien amigos le quería pedir al esposo que para completar un poquito este video hay un tag bien bonito que le vi a Mariana de Alemania que es el tag navideño así que con preguntas así un poco campechanas y pues a ver si al rato lo hacemos el esposo y yo por lo mientras me voy a poner a ver un poquito televisión a relajarme con la familia y pues al ratito los vemos suscríbete campanita ya las tengo picadas ¿a ustedes no les pasa? ¿no les he entrado en el subconsciente con nuestra con nuestra cancioncita? a nosotros mismos sí 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 absolutamente ¿no les podemoskas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, primera pregunta, primera pregunta. ¿Cuál es tu película favorita navideña? Ah, muy fácil. Mi película favorita navideña es la de mi pobre angelito porque esa la veía con mi papá. Y no importa cuán a menudo la veíamos, nos seguíamos atacando de la risa igual y me encanta. Y ahora se la quiero enseñar a las hijas, a ver si la encuentro por ahí. ¿Y tu esposo? Homelon. ¿No es la misma? Sí, ¿será? Creo que sí. Mi pobre angelito, sí, sí es la misma. Lo que pasa es que ya me agarraste de bajada, pero es la misma. ¿Dónde sueles pasar las navidades? ¿Las navidades? Bueno, suelo pasarlas en casa de mi suegra, en casa de amigos, pero este año va a ser únicamente aquí en casa van a venir mis suegros y pues aquí lo vamos a pasar los tres días. ¿Y tu esposo dónde sueles o solías pasar las navidades antes de mí? En la casa de mis papás o en casa de amigos. Ajá. ¿Y eso es todo? Y eso es todo. ¿Abres un regalo el 24? No siempre, fíjense que no somos muy regalones o regaladores porque regalones en Chile es así como consentido. Cariños. Cariños, no, no somos muy regaladores. No, no somos regaladores. ¿El 24 qué? Es Noche Santa. Noche Santa, Noche Buena, ¿no? Noche Buena. Ajá. Y el 25 se regaló. Pero por ejemplo, cuando lo celebrabas con tu mamá, tu mamá sí les daba regalos el 24. No siempre, solamente ropas, algo así. Ajá. Pero tú sí has recibido siempre regalos en las navidades. Bueno, sí. Pero, o sea, me refiero que entre nosotros no somos muy de darnos regalos en las navidades. Tú siempre has regalado. El año pasado. Y antes también. Sí, pero no, no soy muy regalón, amigos. Tú no. ¿Qué tradición de Navidad más te gusta? Qué tradición. Ay, es que amigos, yo no celebraba tanto las navidades. Más bien, nunca celebré las navidades en México. Y las estoy celebrando, pues, desde que estoy con el esposo, ¿no? O sea, que ya son once añitos que estoy con él celebrando las navidades. Pero, pues, digamos que, pues, la tradición de estar en familia y todo eso, más allá del significado que le da, pues, la mayoría de ustedes, pues, es el estar con mi familia. Ya el cenar, el cenar, el hacer esto, una fiesta y pasarlo con la familia es lo que más me gusta. ¿Y tu esposo? Adornar la casa, que está todo bien, ¿cómo se dice? Pues, bonito, adornado. Y estar con la familia, estar junto, pasar tiempo junto. Un día, unos días tranquilos porque, obviamente, como también en Latinoamérica, se cierra aquí todo. Aquí celebramos dos días de Navidad. No solamente el 24, pero también el 25. Y, bueno, antes también íbamos a la Misa del Gallo en la iglesia. Así era de tradición a tradición. Sincero, ¿te gusta más dar regalos o recibir regalos? ¿Soy sincera? No, pues, me gusta, sí me gusta dar regalos, ¿eh? Aunque ya lo mismo de siempre. No estoy muy acostumbrada, amigos. Por eso, a lo mejor, se me dificulta mucho el hacer todo esto. Pero, sí me gusta dar, pero, obviamente, se siente muy bonito que te den regalos. Eso, ¿eso qué ni qué? ¿Y tu esposo? Bueno, dar, pero, obviamente, también me gusta recibir. ¡Ay! Se cae y se cae. Obviamente, es recibir, porque, aunque no necesitas una fecha especial para que recibes, es bonito que te toman en cuenta. ¿Cuál fue la mejor Navidad? Ay, pues, la primera que pasé con mi esposo. Sí, porque, pues, ya juntos, ya les he contado, esa primera Navidad, con todo nevado, bonito, en familia, con mi nueva familia aquí en Holanda, pues, fue algo mágico, muy bonito. Y, por supuesto, pues, ya cuando la criatura Valentina nació, y, pues, digamos que la buena Navidad es la próxima. Es esta que voy a pasar, ya con Camilita, con mi hija y con mi esposo. ¿Y tu esposo? A la mejor Navidad fue cuando estaba por llegar Valentina. Ya. Porque eso era todo nuevo, ya estábamos por agrandar nuestra familia, y, bueno, es algo mágico, por supuesto, sabiendo que la familia no iba solamente consistir en nosotros dos, pero es también tener a otra, miembro de la familia, alguien que, nueva vida, que iba a ser parte de nuestra familia. Sí, es verdad. ¿Qué lugar te gustaría visitar en las Navidades? Ay, saben que yo me muero por unas vacaciones en la nieve, por ejemplo, en Austria, o esos lugares de por ahí en Alemania, que todo es tan pintoresco, ya saben, otra vez, todo nevado, bonito, con ese ambiente, me encantaría. Y tu esposo, también, ¿verdad? También quieres ir de que sea. A mí me gustaría ir, por ejemplo, a Checoslovaquia, a Checoslovaquia y Polonia, porque ahí, sobre todo, que está nevado, y con, bueno, los edificios tan góticos, antiguos, da como cierta sensación mágica. ¿Qué haces para que la Navidad sea importante para ti? ¿Qué hago para que la Navidad sea importante para mí? No sé, pues siempre, lo más importante para mí es pasarlo con mi familia, hacerlos pasar un momento agradable. ¿Qué? ¿Adornar? Sí, claro, adornar junto con mis hijas ya se ha vuelto algo, pues, tradicional y me encanta, por ejemplo, en estas épocas que da, pues, pie a que todas las cenas, los desayunos y todo sean tan bonitos, me encanta. Es que a mí la adornadera, los foquitos y todo, me encanta. Así que, ay, ¿qué es eso? Me están dando salmón. ¿Y tú, esposo? Diego, bueno, procurar que pudimos hacer como una cena bonita, especial, comer cosas que normalmente no comimos durante el año, siempre. Muy a menudo. Muy a menudo, adornar la casa, adornar la mesa, que sea algo especial, ¿no? Ajá. ¿Cómo se dice eso? Cochonail. ¿Cómo cochonail? Ya, yo no sé. ¿Tu árbol es natural o falso? ¿Mi árbol es natural o falso? Es naturalmente falso. Así que el esposo va a responder lo mismo. Ya hemos tenido este, natural, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No. ¿Tú sí? Uy, no me acuerdo bien también. Es bonito los árboles naturales, pero ¿saben qué? Una cosa, ahora aquí en Holanda hay una plaga de garrapatas. Y había gente que estaba teniendo problemas con arbolitos naturales y garrapatas, así que súper peligroso y no, desde que oí eso, árbol falso para toda la vida. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pregúntame. ¿Tu comida favorita de Navidad? Ay, pues eso sí, fíjense que aunque lo mismo, no festejaba las Navidades en México, después del mero día chingüengüenchón, íbamos el 25 con mi abuelita. Y pues me gustaba pues todo lo que preparaban, el clásico pavo, romeritos y todas esas cosas que preparamos en México, pues me encantan y las extraño. Así que por eso, mañana me voy a echar mi pavo con ensalada rica de manzana y cositas ahí. ¿Y romeritos? De abluritas. No, romeritos. Yo no sé, yo no sé si alguien ha encontrado alguna vez romeritos aquí, cuéntenme y déjenme en los comentarios. ¿Y tú, esposo? Ah, comer el pavo, rico. Sí, pero aquí, cuéntales que no hay cena típica navideña. No es cena típica navideña, aquí se come de todo, o sea, pescado, carnes de res, carnes de puerco, gourmet, lo único que hacen que la cena sería especial, pero con comidas especiales. Es más de los últimos años que están siempre en los supermercados dando sugerencias de comidas, bueno, diferentes a lo normal. Ya. Hasta cambia el sortido de carnes también. ¿Ya? ¿Qué más? Provecho. Ay, buen provecho. Heladito, rico postre. ¿Preparas los regalos a la última hora o eres un fanático? ¿De Navidad o...? ¿De Navidad? No, ya les dije que no somos muy regaladores. Para nosotros la verdad es que los regalos no son lo más importante. Para nosotros es pasar un momento agradable en familia sin vernos en la preocupación de todo tipo de tener que estar regalando a toda la familia, ¿no? Así que no, en ese aspecto no preparo nada. Y ya saben las penurias que pasé hace poco con el cumpleaños del esposo, así que sí, no soy buena para regalar. Se me olvidan las cosas. Y el esposo dice sí. Ajá. ¿Tú preparas al último momento los regalos? No, yo muy con anticipación. Ay, te mentiras. No, de verdad. Lo que pasa es que... Sobre todo en esas épocas, es un momento, sé que no necesitas momento para regalar algo, pero es también forma de darle, apreciar la persona con quien estás. Pero yo te aprecio mucho, mi amor. Y por eso yo tomo mi molestia y preparación ante manos para que tengas un día bonito, aunque sea tu... Eso me vale puntos, ¿no? Aunque sea tu cumpleaños. Mira, te arreglo tus barbas, te corto tus pelos. No, es que se te olvidaste de mi cumpleaños y por eso me no sé. Te arreglo tu comida rica, te compro tus vinos, tus cervezas, te traigo como un rey. Yo compro mis cervezas y mi vino. Claro que no. Sí. No digas mentiras, porque ha habido ocasiones que voy y te traigo tus cervecitas. Eso sí. Ah, no, mi marcoa. Sí, también. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado el video de este día. Aprovecho ya para desearles que pasen ustedes muy felices fiestas en compañía de su familia. Yo sé que en esta temporada, pues la gente suele estar con mecha corta recordando problemas del pasado. Y pues yo soy el vivo ejemplo, acuérdense lo que pasó hace unos días, que a veces uno deja que los problemas y las cosas surjan por cosas mínimas. Pero pues bueno, hay que procurar tratar de pasar una temporada bonita, una noche bonita en compañía de la familia. Yo le mando un abrazo y un beso muy fuerte, muy apretado, muy tronado a todos ustedes, pero también a toda mi familia, a mis primos, a mis tías, a mi mamá, por supuesto, a mi papá, a mi hermano, a mi abuelita. ¿Qué más quisiera que tenerlos conmigo? Yo sé que muchos de ustedes, de mis familiares de sangre, pues me ven por medio de mis videos. Así que por eso les mando un saludo muy fuerte. Los extraño un montón. Y pues a mi familia, a mi otra familia que no es de sangre y que se han vuelto parte de nosotros, también les deseo lo mejor. Así que me despido y pues ya nos estamos viendo pues mañana. Así que me adelanto porque ya mañana ustedes van a ver pues cómo nos fue en el día 24 con mis suegras y todos, pero pues quería adelantarme con el saludo para ustedes. Así que nos vemos mañana. Suscríbete, campanita, da like.